Echamos el caldito A mi siempre me gusta comer en las mañanitas Hola amigos como estan? Hoy vamos a preparar un caldito que es muy delicioso Changa de pollo Vamos! Aqui ya tenemos todo listo Papa, arroz, tunta, puede ser chuño tambien Y tenemos aqui unas presas de pollo Hava verde Tenemos para caldito el ajo zanahoria Y no nos puede faltar la cebolla verde Lo mas importante Bueno amigos aqui tengo el arroz Esto voy a lavar de varias aguitas Aqui ya tengo el arroz bien lavadito Vamos a poner aqui al agua Ya esta caliente Agregamos la sal Tambien echamos un poquito de aceite Ya tiene todo Lo tapamos Ahora nos toca hacer cocer el pollo Y ahora vamos a poner tambien las verduras Dos pimientas Ajo, perejil, cebolla Vainita tambien pongo yo Para que nos salga bien delicioso el caldo Poner la sal De mi salera su tapa se ha roto Ahora ya Listo, ahi lo tapamos Bueno amigos aqui ya tengo la tunta bien lavadita Vamos a hacer cocer Vamos a colocar la sal Vamos a colocar la sal Pero usamos la sal no? En todo Y lo tapamos Y lo tapamos Ahora voy a pelar la papa Y tambien tengo que pelar las habas Tambien lo haré cocer la papa Ponemos la sal Y ya Voy a llevar a mi cocina Aqui tenemos la cebolla verde Estoy cortando asi Ya es dificil un poco Hay veces el cuchillo se va a lo chuey Vamos a ver que tienes con calmita Hay que hacer Asi Aqui ya tengo las habas Bien peladitas Y la cebolla tambien Primero voy a hacer cocer las habas Despues encima voy a poner la cebolla verde Al final nomas vamos a colocar La cebolla verde Aqui encimita Ahora ya esta por cocer las habitas Ahi mismo voy a poner la cebollita Verde Ya tienes sal Ya un ratito dejamos ahi Aqui ya tengo cebolla picada con tomate Para hacer el puti para la tuntita Y lo dejamos y ponemos la sal Ya tengo dos huevitos Vamos a echar aqui al sarten Wow que rico me esta quedando Vamos a freir el pollo cocido Echamos un poquito de sal Ya Bueno amigos y hemos terminado de cocinar Ahora nos toca servir Haz de tapar las ollas Ahi tenemos todo Empezamos a servir La papa La tunta Yo digo arroz Eta o arroz Arroz mojado Dicen tambien otros no Y tambien se prepara sin arroz Solamente se pone papa Ahi tenemos Presita de pollo Voy a poner dos presas Ya Entre pierna y alita Ya Echamos el caldito Ya Ahora si vamos a adornar Con las avitas verdes Y la cebolla verde Con eso finalizamos Y amigos asi nos ha salido Este platito Que esta muy delicioso A mi siempre me gusta comer En las mañanitas En cambio en feriados No? Siempre cocinamos este plato Me gusta yo Me cocino a mi manera Si Ahi tenemos la yajuita Probamos Mmm Me gusta Esta muy rico Mmm Bueno amigos Yo me despido Me voy a pasar A servirme este platito Y siempre agradecer A diositos Porque dia a dia No nos hace faltar Los alimentos Muchisimas gracias Nos veremos En el siguiente video Chao 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 Gracias.